¡Ey! Muy buenas y todo pa' aquí, soy que comentando os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone Yo hoy os traigo un vídeo jugando en calderita pero enseñando las manos con mi nuevo teclado Que justamente me llegó el día de ayer, lo abrimos en directo y justo pues me lo puse con la cámara Y jugué algunas partillas, de hecho ayer pudisteis verlo un poquito por encima Porque estuve jugando también con el teclado ahí, el modo de juego de palos y piedras, ¿no? Así que bueno, tenéis el vídeo por ahí que es un modo de juego bastante divertido sinceramente Pero aquí pues estoy con el Gorenko, que tendréis la clase luego, que mucha gente me la ha pedido y tal Pues luego tendréis la clase del Gorenko que se ha convertido en un sniper super meta Así que bueno, os voy a dejar por aquí alguna foto en grande por si queréis ver cómo es el teclado un poquito más en calidad buena en HD Y antes de ir con la partida, evidentemente vamos a comentar el tema del teclado para la gente que tenga interés Porque es un teclado custom que me ha hecho Uri, que bueno, pues dejaré su Twitter en la descripción por si queréis echar un vistazo, ¿vale? Ahora mismo no sé si tiene los pedidos abiertos, pero bueno, el caso es que os voy a dar explicaciones del teclado que me ha dicho él, ¿vale? Es un GMMK Pro, que sería lo que es la base del teclado Y luego tienen los switches Gateron Brown SMD3, pin lubricados con muelles TX62G 14mm S Luego tiene Duroc V2 Stuffs engrasados Y las teclas son PBT Cement, que como veis tienen algunos kanjis y tal que están chulas Así que nada, va increíble, o sea, va volando Me gusta mucho el sonido que tiene, me gusta el tacto que tiene Y además de hecho es un teclado que me voy a llevar a Los Ángeles para el evento del día 15 Así que nada, pues aquí tenéis un videíto extra Espero que os mole, gente, al lío ¿Me voy a parar aquí? Me ha dado el racimo Me ha dado el racimo Venga ya Mentira Me han rematado Me he tampado Qué raro Últimamente me estampo mucho Me está pegando uno desde el pueblo Uno desde el pueblo me ha pegado ¿Qué? Uno, ha subido uno arriba ¿What the fuck? ¿De ellos? ¿No lo he escuchado? ¿Qué? Ah, no, otro equipo, otro equipo, otro equipo Me van a quitar el helicóptero Ah, pues es otro equipo, hostia Claro, claro, no tiene sentido Ahora tu compañero está en el murán Si sobrevive, volverá a reunirse contigo Ahora tu compañero está en el murán Si sobrevive, volverá a reunirse contigo Y los de arriba, ¿no? ¿En qué casa están exactamente? Están aquí Ah, sí lo veo Oh, qué mal timing, bro Oh, oh Eh, mal timing ¿Por qué no le doy en la cabeza? Si lo tengo bien apuntado Ahora sí, abatido ¿Dónde has muerto? Hay un abatido, si no, sí Eh, no me acuerdo dónde he muerto En verde, ¿no? Rombo Ah, vale, sí, ya me acuerdo En verde, más o menos Por ahí hay un abatido Va yendo Está yendo a otro revivirle ¿Lo ves? Serpente mierda A tu derecha A uno, Shoki Detrás tuyo, arriba ¿Me muevo? Tiene otro arriba A tu izquierda Sí, sí, sí El de Shinasi, ¿no? Voy Estoy subiendo Crackeado What the fuck Ha pegado un bote ahí Súper raro el muñeco Tiene auto res ese Tiene auto res ese ¿No? ¿Y el mío? ¿Tú has rematado al... Al Snoop Dogg? No, está ahí Está pinchando yo, puta Estaba pin... ¿Pero por qué no se ha pinchado ya? No What the fuck, no entiendo nada Estaba haciendo un poco Para pinchar, eso no me parece a mí No entendí Mi helicóptero ha hecho pum Hay que revir a Juan Subamos al globo No están... No están puseando No están ahí escondidos Sí, están ahí metidos La cabañaza Falta el del gorenco, ¿no? Sí Estaba por ahí dentro Se ha ido A la izquierda, a la izquierda Ahí Si no se mute Ahí, ahí hay uno Si no se mute Joder Que sí, que sí Está aquí la izquierda Está bajo el puente Más aquí, debajo del puente Sí, correcto Está tumbado, hijo de puta Se están pegando en la tienda Mira, que han de revivir otra vez Se están pegando en la tienda El goñeco Me da placa Ir a desfacinado en tirolina, ¿eh? No, a ver, en principio creo que te podemos pinchar aquí rápido Te pincho Gracias Además puedes ir a una cantidad de ruau No sé yo Igual es suyo, espérate, voy a comprar si es suyo, te digo No tiene pinta, ¿no? No están asomándose Bueno, la única tienda que tenéis cerca Tiene que ser de ellos, ¿eh? ¿Qué está sonando ahí? Tiene que ser de ellos 100% No están asomando Si no, si tú que tienes el globo, mira a ver, pero Yo aquí no veo nadie, ¿eh? Aquí no hay otra tienda cerca Están pegándose a la derecha Aquí no hay nadie Yo creo que te lo he inventado, ¿eh? Están ahí En la torre hay uno Hostia, mira, vamos Toma A campero Ha batido el de la torre Rematao Este tiene Crear el golenco con un cuchillo, tú Como para cuchillar Le he dado un tiro a uno Me han tirado un racimo Racimo Hay que vaquear Este es el de pirámide, creo Y un aéreo, tú Ese es de la tienda Ese sí es de la tienda, el aéreo Los tengo para encerrar, ¿eh? Pero no los veo Vale, me han tirado Veo una tienda de campaña Toma, muerto Tienda de campaña Pero falta otro Falta otro equipo, ¿eh? Vaya, broma lo del golenco, tío Está loco el golenco, está loco Está loco el golenco El de la pirámide no me ha dado el kill Se han pirado, se han pirado Se está trayendo un globo No, no, no Nada, nada, nada Nada, nada, de locos Nada, de locos Nada, nada, de locos De cocos Ah, globo derecha Yo vale Yo tengo máscara Qué locura, tío Pues pilla a tu primero, corre Corre, cerdo Vamos a... ¿Dónde podemos comprar placas? Allí Ah Allí No, no, no Digo, vamos a cerrar Están ahí pegándose, ¿no? De arriba, cuidado Hay un mortero cayendo Lo han tenido que tirar de aquí arriba Aquí en mi tienda Vamos sin plaga Déjame que le pegue con el coñeco Abatido, pero me pega el otro Abatida, la tira a roce Te estoy subiendo yo, ¿eh? Pues hay uno close en el árbol Que no llegaba la tirolina Abatido también Marían Yo tenía ficha de redes Hostia Me asoma el otro dos ¿Dónde? Por aquí, más o menos Escucho disparo Sí, guau, me he quedado Corre, mate y me voy ¡Ah! Me he quedado con pillado con una roca Juancho, vienen, ¿eh? Juancho Guau Tengo otros que he debado Tengo otros que he debado Joder, me he quedado pillado con una roca ¡Olé! ¿No ha batido, muerto? Corre, corre Eh, tenemos para WV Tenemos para WV nosotros Con el contrato Para que no... Mira, hay una ahí Dios, qué volada Eh... Voy a coger desde aquí dentro Ahí, para esta, toma Toma, Juancho He dejado 4K en la tienda 5K 4K, 4K UAV Que vienen con Vsat Mira, esos son los Vsat 100% yo creo ¿Uno le he visto la cabeza? Ah, no le puedo dar Sí, son ellos Hay que ir a por este rápido, ¿eh? Que los otros están lejos ¿Ha salido por fuera? Ah, no, entonces los otros Estos están metidos aquí en el búnker Aquí va uno, aquí va uno En el aire Sí, pero está lejillos Estos en el de Bunker, ¿sí? Igual él sí que era este El del Vsat Es que me estaba mirando ya Al igual me he escuchado, pero Buah, es una locura meterse aquí en el búnker, ¿eh? Yo no quiero ir a entrar ¿No quieres? ¿Quieres entrar? No Los escucho Yo creo que son 3, ¿eh? A ver, no hace falta entrar, ¿eh? Desde aquí se les puede piquear ¿No ha batido? Son 3, son 3 Sí ¿Estás llegando? Le meto tú, ¿eh? Solo uno No, tío Qué ratas Puto ratas También te digo que es el peor búnker para campear, yo creo, ¿eh? Sí Deberíamos seguir hacia la tienda Deberíamos ir a la tienda Es que esta zona es una mierda Deberíamos seguir para adelante Y meternos en la zona de la tienda Porque esta gente parece buena ¿Dónde estaban los del coche, no? Sí, sí, van a venir Por eso, por eso, van a venir Pero voy a tirar a Predix aquí No son malos Tiro a Predix ya, tiro a Predix ya No, que viene por la carretera No, no, pero yo lo he disparado al otro ¿Ha batido? En la cabaña Joder Qué putada, tío Que no lo he podido rematar Solo uno y los otros Dos están en verde, ¿eh? Sí, lo sé Pero se va a autorresear probablemente Tira, tira de ataque ahí No, no, no me deja ahora Por el que he tirado antes Creo que se ha levantado ya O son dos con la misma skin Le tiro ataque Cracket Le da otra ¿Ha batido? Rematao Coño, me mata a mí el otro ¿Voy? Mucho punto aquí atrás Hostia, cuánta gente aquí atrás No, no, hay que matar Hay que matar a estos Hay que matar a estos Que me cazan Hay que matar a estos Me pego, mochón No, 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 no No estoy safe No estoy safe Tienen sniper Se ha ido para atrás Se están tirando, se están tirando para abajo Dale, dale, dale Pues nada Nada, tengo que volver con vosotros Había que haber matado a estos, tío Estos son tryhards Y se ha escapado ya el tío ¿Me puedes comprar? Dame pasta, dame pasta Toma Toma Yo no tengo plaquitas Toma Deja de ir dinero yo Lo veo Thank you Caja de balas Sin tirada Eh, debajo mía, debajo mía Está ahí justo En la... ¿Uno ha batido? ¿Cuántos son? ¿Otro cracker? Aquí hay mucha gente Tiene que ser tres ¿Otro ha batido? Ese es el último Muerto Está pegando, creo, eh Vamos a subir a alguna de las rocas estas Por aquí No hace falta tirolina, eh O sea Cuesta un poco a veces Pero no hace falta realmente Espacio, espacio, espacio Ellos han ido a resear seguramente Ahí al fondo, ¿sabes? Mira, aquí tenemos uno Bueno, bueno, bueno Lo ha batido Con varios, eh Ah, ahí he tirado todo mal el racimo, tío Le he dado con la piña Crackeado No lo veo Puse al de, puse al de Que está batido uno Y otros dos crackeados Buenísima Vale, pues racimo got Creo que no me ha dado el kill, eh Vigila, vigila Meto stun No me lo puedo creer He tuneado, tuneado Vamos Me van a rematar Ahí está, vale ¿Ves? Estaban vivos Ah, aquí creo que estoy safe Creo Si no me muero Mira, Juancho, los de enfrente Me meto estimulante Ahí naranja Yo tampoco tengo placas Espero que haya aquí O sea, que eran dos equipos diferentes Esos cabrones Yo he matado un solo, creo Uno por ahí Sí, por eso, por eso No lo veo, los de naranja, eh Se habrán movido Menos mal que no me han rematado Que el tío este es un tryhard de la hostia Encima está escondidísimo Abajo, ¿no? Campeando Sí, me lo han contrabado Me he caído sin querer A ver, pues estaba muerto No puedes subir, ¿no? No, sí, sí Tiene una tirolina ahí Donde lo ha matado